¿Qué es el Cuerpo de Bomberos? Así es, bueno, vinimos a acompañar al Cuerpo de Bomberos, que para nosotros es un orgullo, como lo es para la comunidad de Moreno. Lamentablemente, no siempre el Estado Municipal acompañó como correspondía, así que el Intendente Walter Festa fue una de las primeras cuestiones que nos planteó que profundicemos el vínculo institucional con el Cuerpo de Bomberos, particularmente una persona con la cual trabajamos, te diría casi cotidianamente, como es Carlos Huard, bueno, generamos un buen vínculo desde el comienzo y si bien todavía no podemos cumplir con todo lo que deberíamos, con todo lo que los bomberos y la comunidad se merecen, bueno, creemos que estamos en el camino correcto, que de a poco iremos profundizando esta relación y por sobre todas las cosas tenemos un objetivo inmediato, concreto, que es poner en funcionamiento el destacamento del cuartel quinto, que, bueno, estamos en ese camino, no es fácil, importa mucho la participación de la comunidad también, y bueno, y obviamente seguir contando con todo el profesionalismo, me gustaría destacar eso, que quizás, como decía Félix, la palabra voluntario quizás no define o no describe del todo el trabajo que hacen los bomberos, porque son altamente profesionales y no hay nadie, creo, en la sociedad que realmente dé todo por tan poco, así que para nosotros, bueno, es un orgullo y agradecerles en nombre del municipio. ¿Se interesa, hay plazo para el destacamiento del cuartel quinto? Bueno, ahí los plazos son difíciles de estipular de antemano, lo que podemos adelantar es nuestra voluntad de hacer todo lo posible para que sea cuanto antes, entonces, ahí tenemos que trabajar mucho con la comunidad, los bomberos es un patrimonio de la comunidad, entonces es la comunidad la que tiene que interpretarlo como tal, se tiene que apropiar del cuartel, y bueno, y cuando tengamos todo el acompañamiento necesario de la sociedad, de la comunidad en su conjunto, bueno, seguramente tenemos condiciones de ponerlo en funcionamiento, pero bueno, depende mucho de la participación tanto de la comunidad, el municipio y el cuerpo de bomberos. ¿El predio está? ¿Falta la construcción? Sí, falta, bueno, no totalmente, algo está, pero para avanzar en la construcción tenemos que generar unos acuerdos mínimos, te vuelvo a insistir, con la comunidad, con los vecinos del cuartel. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlo, hay que respetar, hay que los vecinos entiendan la importancia que tiene el cuartel, que el cuartel no solamente, esto me lo explicaban muy bien previamente, uno quizás tiene la imagen que los bomberos es solamente incendio, a veces los bomberos están asociados con otro cuerpo de seguridad, y no como un cuerpo de protección civil, y bueno, esas cuestiones hay que trabajarlas en la comunidad, hay que hacerlo entender que realmente lo que vienen a ofrecer los bomberos es una ayuda comunitaria, una ayuda social fundamental, y que es para el bien de toda la comunidad en su conjunto. ¿Entiendo que hay rechazo entonces por parte del vecino? En algunos casos no es rechazo, sino quizás incomprensión de lo que se va a hacer. Hay que trabajarlo para no dar pasos en falso, y que una vez que podamos entrar, entremos de una vez y para siempre. Por último, el reconocimiento de deuda que se había generado creo que a principio de este año, ¿se pagaron algunas cuotas? ¿Cómo está económicamente esa deuda? No, la deuda todavía está en gran parte vigente, deuda vieja, deuda actual, porque te recuerdo que esa deuda que se reconoció el año pasado, si mal no recuerdo, el 28 de diciembre, era producto de más de 4 años de no pago del alquiler de lo que es el edificio que actualmente está en comodato a la Fiscalía de Estado Provincial. Volvimos, renovamos el contrato con la Asociación de Bomberos, y lamentablemente se han acumulado también algunos meses de deuda, pero que de a poco vamos regularizando y vamos tratando de apurar, y que eso forma parte de lo que te decía al principio, de que quizás el municipio todavía no está cumpliendo con el compromiso y la deuda histórica que tenemos con los bomberos, y a través de ellos con la comunidad de su conjunto. ¡Gracias!